¿Qué recuerdas de las películas de Jurassic Park? ¿La emoción? ¿El humor? ¿O el terror? Sé la emoción que seas, definitivamente algo te hizo sentir esta franquicia, una que se ha mantenido por mucho tiempo, pero que lamentablemente ha ido empeorando con cada entrega que sacó, pero bueno, no estamos para hablar de la involución de la saga, eso ya lo podemos dejar para otro video, hoy venimos a recordar una de las emociones que nos dejó la primera película, y es que no me podrás negar, que si la viste de niño, ciertas partes de la historia te causaron cierta incomodidad terrorífica, o sea, no quiero ser el único que le daba miedo a las partes de los veracitadores, sé que hubo más en mi situación, y por eso es una pena que ese factor se fue diluyendo conforme avanzaba en las películas, porque desde cierto ángulo, una película enfocada en el puro terror pudo haber sido algo brutal, y justo por eso es que te traigo un corto hecho por un fan que retoma esta idea y la eleva a un grandísimo punto, y sí, ya me gustó hablar de producciones hechas por fanáticos, tiene su magia este tipo de contenido, el canal del buen sujeto del cual agarraremos su video es Ali Aguada, en la descripción dejaré un link para que vayan a su canal, pues tiene más contenido parecido al que veremos a continuación, de verdad que vale la pena, ahora sí la introducción dada, dentro video. Esta mini historia nos transporta a la isla Zorna en junio de 1994, aquí tenemos a nuestro trabajador Peter explorando la zona y reportando lo que está viendo, mencionando que encontraron unos restos de lo que estaban buscando, pero que no hay sobrevivientes a la vista, y justo en ese momento, su radar detecta movimiento, el cual se acerca a gran velocidad al barco, lo que alarma Peter, el cual va a verificar que es lo que se acerca, y razones tiene para alarmarse, porque el tan querido y aterrador espinosaurio, aparece, aseciándolo primero, y después acorralándolo entre unos dinosaurios, pero por fortuna, Peter logra evadir a los brancosaurios y escapar del espini, una vez que se encuentra a salvo, reporta la situación con su compañero, mencionando que nunca había visto a esta especie, y el de la radio le comenta que lo tienen localizado, y le miraron al helicóptero para rescatarlo, explicándole que el espinosaurio se siente atraído por el sonido y las vibraciones, obligándolo a apagar el barco y quedarse sin este, teniendo que retirarse del río en cuanto antes para poder esperar al helicóptero, y bueno, Peter se desespera y hasta le comenta al otro que la tiene fácil por estar en la sala de control, lo cual entiendo que es por los nervios, pero que ataque tan grosito, el chiste es que ahora tiene que esperar hasta que llegue la ayuda, por lo que se baja del navío y se acerca a un túnel para esperar ahí, pero justo cuando se dispone a ir para allá, ¡por los pelos se salva! ¡Vámonos, hasta chulo se nos pone! Pero como la vida es una payasa hijo de puta, pues eso, después de un mambo místico medio aterrador, vemos que el protagonista se quedó jetón, con una compañía no tan grata, con la cosa jodida, el Peter se quiere ir, pero el río no es una opción por lo que ya vimos, por lo que toca irse despacito para no despertar la criaturita, y una vez alejado del peligro, ¡correle a la chingada! ¡se peló más rápido que ratero escapando del linchamiento! Llega a un puerto donde hay una lancha con la cual se puede jugar de ahí, pero escucha un ruido que lo alarma, y se acerca pendejamente a inspeccionar, y pues claro, aparece la sorpresita que era un dinosaurio acuático, que la mera neta no sé cuál sea, pero le diríamos Nessie, y pues Nessie intenta atacarlo, pero Peter logra jugarse en la lancha, y la neta para este punto ya el Peter tuvo que evadir un madral de dinosaurios, sé que está teniendo un buen día, sigue su trayecto hasta que se hace de noche, lo que significa que otra vez la cosa se pondrá tensa, pero por fortuna el helicóptero por fin es acto de presencia, nada más tardó un día, pero para su mala suerte, no lo ven, y pa colmo, el espinosaurio otra vez está acechándolo, no, si está bien salado, con la situación tensa, Peter anda todo cagado esperando en el lugar y... Ya valió verga, ahora sí a respirar lo mínimo que si no seremos el platillo fuerte, a la verga con esa cara, no, si retrataron a la perfección lo que es estar cagadísimo del miedo, el espinosaurio empuja la lancha y lo aleja del helicóptero, y posteriormente decide actuar y tumba a nuestro hombre de la lancha, por lo que ahora debe de nadar rápidamente antes de ser devorado por la bestia, y aunque llega a la tierra, el dinosaurio también lo hizo y se está acercando cada vez más y más, pero ahora sí para su suerte, el helicóptero lo ha localizado y logra espantar al dinosaurio, poniéndolo por fin a sal. Ah, sí, ¿por qué no? Ya más al lado no se puede estar. Salda y se salva por los pelos, pero por fin está completamente a salvo. Interesante esta pequeña historia, pero me gustaría explicarte por qué es que funciona muy bien este corto, y hasta tengo la autoridad de mencionar que se disfruta más que las últimas películas, y es que tiene una dirección y tono fijas, un monstruo acechando a un individuo. Es algo muy simple, pero juega bastante bien con la dirección para crear momentos tensos, que a ver, es cierto que puede que haya uno que otro que no se sienta mucho al ver el video por la animación, que a diferencia del de Godzilla, sí que se nota mucho, pero ey, una vez entiendes esto y lo ignoras, te adentras mucho en la trama y con eso logra ya empezar a atensarte. Por ejemplo, con la escena del helicóptero y el dinosaurio apareciendo de golpe, sí me sobresalté un poco, y ya con eso le aplaudo si logra su objetivo, construye muy bien su escena de tensión. Y bueno, mencionando de nuevo por qué se disfruta más, quizás eso ya es súper subjetivo, pero aprecio más cuando una obra, sea una película o un corto, tiene algo que contar a nivel visual y narrativo, y puede que la narración sea simple, pero si lo completas con lo visual, ya consigues algo de calidad. Por eso es que este tipo de cortos gustan mucho, porque independientemente de cómo estén hechos, te das cuenta que fueron realizados con sumo cariño y cuidado. Si te quedaste con ganas de más, este canal tiene muchos cortos de este estilo, no quise hablar de todos, pues son de terror y una vez contado el horror, la sorpresa se va y no sientes nada, así que mejor lo descubres por ti mismo. Y a otra cosa, ahí anda haciendo una serie que es así vamos a hablar, pero cuando la haya terminado. Y bueno, ya nomás puedo alargar este video o dos, tú nomás ponte a pensar que sí llegamos a los 8 minutos y seas feliz, por favor. Moraleja de la historia, fijo un trabajador del African Safari pasó por una situación similar, así que si un día vas a este o cualquier otro zoológico, ten respeto por los trabajadores, seguro todos los días tienen que ingeniárselas para no ser comidos.